¡Hey, saludos! Hoy tenemos otro desempaquetado, así que vamos a ver bien rápido de qué se trata. Vamos con ello. Y como siempre vamos a darle un tirón por aquí. Vamos a abrir. Uy, se ha roto. A ver. Y abrimos. Y nos encontramos con estos auriculares JBL. Vale. By Harman. Recordad que el grupo Harman a día de hoy pertenece a Samsung. Como veis la caja está un poco tocada porque son de segunda mano. Aquí lo pone. Warehouse deals. Aquí tenemos. Y vamos a abrirlas. Esperemos que todo lo demás esté bien. Pero vamos a ver si antes tenemos por aquí las especificaciones. Por algún sitio. Y si no, pues os las cuento después. Vamos a abrir la caja. Pues pone que tiene una franja de audio de 20 a 20 kiloherzios. Cosa que sería una frecuencia bastante neutra. Como veis son supraurales. Y como veis aquí pues a lo mejor no le han puesto tampoco un poco de esponja o de foam para que aísle mejor o sea más cómodo. Se pueden abrir así. Se ven bastante plásticosos la verdad. Y aquí tenemos las esponjas. Parecen bastante cómodas. Son tipo de supraural. Es decir que reposan sobre la cabeza. Y aquí tendríamos lo que es el jack de 3 y medio. Como podéis ver por aquí. Y aquí tenemos en esta ocasión pues también lo que es. Vamos a acercarlo bien. Lo que es el micrófono para que podamos hablar y contestar llamadas. Algo que está bastante interesante. También existe un modelo de estos auriculares en lo que serían tipo Bluetooth. Pero he decidido utilizarlos en mi ordenador y en el equipo de música. Así que tampoco necesitaba que se fueran inalámbricos. Y bueno pues ahora toca ya ir al equipo de música. Como veis aquí tiene pues lo que es el botón para contestar. Y lo que es el agujerito para responder a las llamadas. Y ahora queda ya ir al equipo de música. Como hicimos el otro día. Y escucharlos y ver que tal responden. Si nos acercamos un poco a la caja. A este apartado. Vemos que pulsando una vez respondemos a las llamadas. Una otra vez en reproducción tenemos pausa. Dos veces adelanta. Y tres veces atrasa. Aquí también tenemos la opción para contestar y el micrófono. Tiene una frecuencia de respuesta de 20 a 20 kHz. Como os he dicho antes. Y tiene un conductor de 32 milímetros. Lo que no declara es la potencia que puedan sacar. Que me imagino que estarán en unos 3 vatios aproximadamente. Como podemos ver en este caso. El cable es completamente plano. Algo que me gusta bastante. Ya que ayuda a que no se enrede. Y poder tenerlos mejor recogidos. Como por ejemplo en los que son redondos. Que se enredan enseguida. Algo que está bastante interesante. Estos son algunos de los títulos que utilizaré. Para analizarlos. Probaremos el Revolution de Jamie Jiljar. Que es bastante electrónico. Utilizaremos este de Lenny Kravitz. Que es bastante acústico. Pondremos también Mike Oldfield. Y también tendremos este de Vangelis. Por otra parte vamos a ver el disco del Violator de Depeche Mode. Un disco bastante electrónico. Otro bastante que entre música electrónica y bastante música acústica. Como Rises de Mike Oldfield. Y un disco completamente acústico. Con muy buena calidad de sonido. Como en Rumors de Fleetwood Mac. Así poder analizar bastantes estilos de música. Y luego pues probaré algo más moderno. También por ejemplo con Spotify. O en algún archivo de YouTube. También usaré este Grandes Éxitos de Bruce Springsteen. Con canciones más antiguas y más modernas. Para saber más o menos la calidad del sonido. Entre música de épocas más de los 80 a los 90 aproximadamente. Que tiene esta recopilación. De acuerdo. Después de haberlos escuchado. Vamos a ver qué nos han parecido. Comodidad. Estamos muy cerca de los feelings que analizamos el otro día. Y los Pioneer. Realmente son supraurales. Que se apoyan directamente de tu oído. Y si los tienes durante mucho tiempo. Pues a mí por ejemplo me llegan a cansar un poco. Nos encontramos en lo mismo del otro día. Y es que aprietan bastante. Si te los pones aquí. Para escuchar otra cosa. O para que descanse. La verdad que un poco incómodos. Y un poco largos. Los materiales no están nada mal la verdad. Es un plástico normal. Para el precio que se venden. Y recordad abajo. Os dejo en la zona de descripción el link. Por si lo queréis comprar. Pues no se puede esperar mucho. Mucho más por ese precio. He probado el micrófono. He hecho alguna llamada. He enviado algún Whatsapp. Y he escuchado y hablado. Y la verdad que se escucha bastante bien. No está nada mal. Y no te van a tener problemas en escucharte. Ni en escucharnos a la inversa. Ahora viene lo más importante. Que es la calidad de sonido. De los tres que he analizado. Tanto los Pioneer. Como los Philips. O incluso los Energy System. Que analicé hace ya un tiempo. Que aquellos se fueron una vergüenza. Eran pésimos. Los Pioneer se escuchaban bastante bien. Los Philips ya sabéis. Lo que oísteis en la review del otro día. Que no me gustaron nada. Pues estos son los mejores. Y en mucha diferencia. Vamos a hablar de por ejemplo agudos. Por ejemplo el otro día comentábamos. De que los agudos eran artificiales. Y no sonaban como debían de ser. Y los sonidos eran muy artificiales. Por ejemplo. Como yo digo. Me baso en los metales. En este caso son muy naturales. Unos metales muy bien definidos. No exageran lo que son los agudos. No son muy recargados. Ni muy brillantes. La verdad que están muy bien equilibrados. Y podríamos decir que en agudos. Es hasta ahora el mejor auricular que he escuchado. La franja media está bastante bien. No es la mejor que haya escuchado. Pero se nota. Se nota bastante. Y incluso ecualizándola un poco. Incluso se podría llegar a mejorar más. La verdad que se ha adaptado muy bien. En cualquier tipo de sonido. Tanto pop. Como rock clásico. Como música más electrónica. Y la verdad es que son bastante todoterrenos. Frecuencias medias altas. Que serían por ejemplo los bajos. Contrabajos. La verdad es que suenan muy bien. Han sonado muy muy claro. Y con mucha presencia. Pero no llegan a hinchar. Solo suenan cuando tienen que hinchar. No es ese sonido persistente. Que está todo ahí. Rato ahí. Que producen muchos auriculares. Que son de gama baja. O que buscan sobre todo los graves. Y todos los graves en total. Lo que son los graves absolutos. O los. Por ejemplo. Los bombos. Son bastante contundentes. Teniéndolo en plano. Con una ecualización en plano. Suenan ya muy muy bien. Incluso si quieres un poco más. Se lo puedes subir. Y tienen aún bastante tolerancia. Pero yo creo que sería suficiente. Lo bueno que tiene. Es que no son constantes. Como por ejemplo. En los anteriores auriculares. Que hemos utilizado. Solo suenan cuando tienen que sonar. Y la verdad. Que están muy bien articulados. Y tienen muy buen punch. Eso ayuda a que el sonido de la música. Sea mucho más musical. Mucho más nítido. Y no se enmascare la música con los graves. Algo que sucede con otros auriculares. Así que en este caso. Estos auriculares responden muy muy bien. La verdad. También tiene mucho nivel de detalle. En discos con muchos matices. Sobre todo en grabaciones. De Bruce Springsteen. Pink Floyd. Fledwood Mac. Que tenían gran riqueza de grabación. Incluyendo sonidos sintéticos. O percusiones. La verdad es que se distinguen muy bien. Y la verdad. Tienen muy buena presencia. Tienen una gran impedancia. El sonido es muy bueno. Y sobre todo. Lo que tienen es una gran potencia. Usándolos prácticamente a la mitad o menos. La verdad es que tienen mucha potencia. No sé exactamente la potencia que tiene. Porque no lo declara. Y en la página web tampoco lo he encontrado. Pero la verdad es que están muy bien. Otra cosa que también me ha gustado mucho. Es la separación estéreo. La verdad es que realmente. En grabaciones que hay mucha separación. Unos instrumentos con otros. La verdad es que se nota mucho el efecto. Y la verdad es que es muy agradable. Así que por un precio inferior a 30 euros. Los que no son Bluetooth. La verdad es que son una auténtica pasada. Son muy muy recomendables. Y seguro que se adaptará a todo tipo de música. Aunque busquéis muchos graves solamente. Con esto también os va a cumplir. Tema comodidad pues como hemos hablado antes. Pues son normales. Y si lo escuchas durante mucho tiempo. Pues a lo mejor puede que te cause algo de fatiga en las orejas. O en la cabeza. Pero eso ya depende también de persona. Bueno pues espero que os haya gustado esta review. No olvidéis darle me gusta. No olvidéis que en la zona de descripción del vídeo. Os dejo el enlace a Amazon por si los queréis comprar. Cosa que recomiendo mucho. A que nos guste la buena música. Lo compartís con vuestros amigos redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo. Así que ya sabéis. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Portaos bien.